En esta ocasión estamos aquí en la reunión junto con el buen Mauricio Venosa, ¿se acuerdan de él? Con él fui al rock show. Y aquí trajo sus cosillas para la venta. Traje algunas cositas a la venta, ahí si gustan echan un vistazo y me escriben por Facebook para ver qué les puedo vender, qué les puedo ofrecer. Esta parte del Mauricio Venosa trajo poquitas cosas por lo que veo. Esta madre... Parece real. Es correcto, parece real, o sea, parece un aguacate hecho y derecho. Este sirve para la combi, güey. ¿Y qué te lo traes? Este lo traemos para la banda en unos 30 pesitos. Me lo llevo, padrino. Es que mira, con este si te suben a la ruta, güey... No, mamá, del pinche aguacate lo van a aventar. Ajá, la echas en tu bolsa de mandado, güey. Ya, güey, nadie sabe qué traes feria aquí. Ándale, sí es cierto. Oye, compras aguacates para disimular, ¿no?, en el asalto. No, jefe, traigo nada más mis aguacates. Ándale. No, pero con la delincuencia me van a decir, échalo, también está caro el tíquilo de aguacate. El aguacate está caro, güey. Y vean lo que trajo. Trajo a Sideswipe. Bueno, más bien es un Hot Wheels común y corriente. Pero todos sabemos, fanáticos de Transformers, que este diseño del arte conceptual del Corvette es Sideswipe. Obviamente. Es el de Revenge of the Fallen, ya que recuerden que para la película 3, miren, lo hicieron descapotable. Que, por cierto, también ya lo estoy sacando a la venta. Así que escríbanme si les interesa algo o aquí nos vemos en la reunión. Aquí vamos a andar. Saluda, pues, Mau. Y que nos peinamos y que nos venimos, ¿no? Somos banqueros, amigos. Ya podemos andar libres de peinado. Sí, ya. Ya no tenemos a Liz que nos regañe. Ya no me baño. Eso sí, yo sí me baño. Nuestro aguacate chacharero. Donde vamos a ir viendo qué es lo que compramos el día de hoy. Más bien, qué cazamos el día de hoy. Miren, un prospecto podría ser estos Tiny Turbo, los cuales tienen sus armas y todo. Vean eso. Y es, aquí está Optimus Prime. Este sí me falta. Y lo podemos abrir en algún video. Algo que me llama la atención es que mantienen las armas. Eso está genial. Colocamos por aquí. Miren este de Cyclops de los X-Men. Está bonito, ¿eh? Por aquí podemos ver al Forky. El tenedor con un limpia pipas que se hizo famosísimo. Y que vaya que tiene seguidores, ¿eh? Bueno, yo conozco a gente que le gusta coleccionar a Forky. También a este lado tenemos al buen Archie. ¿Cómo estás, Archie? ¿Tiempo que no venías? Saludos. ¿En cuánto tienes tu Ranger rojo? Se me encanta, Varos. ¿Ana Manchineta? Sí. Se le quita el casco, güey. ¿Eh? ¿Se le quita el casco? Sí. Este es un prospecto, ¿eh? Posiblemente para llevárnoslo. Ay, perro. Sí, es cierto. Y estas madres siempre salen sin casco. Morco, sí, no, mi voz. Todo lo que tienes aquí es 50, ¿verdad? Miren, un Transformer. Ah, no. Este es como un bolslecito de Transformer. Tiene también a Vader, que es Goofy. ¿Qué por aquí? A ver. ¿Estas bolsitas en 50? Sí, hace algunos se salieron, güey. Ah, ya. Vamos acá abajo. Ahí miren los de McDonald's. Esos nuggets son bastante buscados y últimamente muy caros. Esas madres, si las ven en el tianguis, agárrenlas por más feas que estén. Y también en la parte de arriba tenemos un Stormtrooper Transformer. ¿Recuerdan esa colaboración? Por ahí tengo la nave Obi-Wan en venta. En la parte de arriba, esperamos a que... Vuelta pasamos a archivar, que ya completes. Miren. Está bien chulo ese General Gribus. ¿Cómo está, Antonio? Bien, bien. ¿Tú? También, aquí andamos. Molestándolos en el video. Este droidi está bien bonito. Esos eran de mis favoritos en las guerras de los clones, amigos. No sé si les gusta Star Wars, pero a mí me encantan. Miren los sellados. Desde el episodio 1 hasta las Vintage Collection. Está todo aquí. Chequen por ahí, tenemos al Maestro Yoda con un Padawan. No manchen, amigos. Esto me da nostalgia. Porque no sé si vieron episodio 3. Pero a estos Padawans chiquitos siempre les dan baje. Bueno, se les dio baje el buen... El buen Anakin. No, qué tristeza. Oh, esto. Miren, amigos. Esta nave es de mis favoritas. Vean, está completa. Incluso tiene un droide. Que lo pintaron de morado. Que era artudito. Y por adentro tenemos en la nave al buen Obi-Wan Kenobi. También tiene más naves de este lado. Que viene siendo el alcohol milenario. La de este Poudameron. No me gusta esa. Uh, esta está perro. Soy muy fan de este puesto de Don Toño. Ahora sí se trajo todo lo de Star Wars, ¿verdad? Ahora sí. Está bien pasado de lanza, amigos, todo. Ahorita pasamos, Don Toño. Y aquí vamos con el buen... El bueno Marcín. ¿Cómo estás, Omar? Miren, aquí traen los de Five Nights a Freddy. Que está Freddy, Chica, Bonnie, Golden Freddy, Foxy. Que juntos, todos estos, juntan a este vato. Que viene siendo... Ay, siempre se me olvida su nombre de este. Que es el Springtrap. Este vato. Eso sí me gustaría completarlos, amigos. Están geniales. Por ahí tenemos un Warpad a los fanáticos de Transformers. Mis seguidores, por supuesto. Este Warpad de Kingdom. Está bien bonito, amigos. Por ahí podemos ver su cañoncito. Y que lo traemos en modo G1 nosotros. Está muy, muy bonito. De hecho, el tanque viene siendo igualito y de color en todo al... Al G1, ¿eh? Ahorita les enseño el G1. Uy, casi tenemos la Sailor Moon. Que está bien bonita también, ¿eh? La SH Peewords. Mira, Mau. Una Sailor Moon. Para Liz. A mi suegra también le gustan buen. ¿A quién? A mi suegra. ¿Ah, sí? Sí, le gustan buen. ¿Cuál tienes la SH Peewords de Sailor? 1.500. 1.500 pesitos por la Sailor. Para que te luzcas con la suegra. A ti sí te quiere tu suegra, a mí, ¿no? Tiene cabezas intercambiadas. Esa y, bueno, la de las alas. Ah, ¿tienes una con alas? A ver. ¿Esa está, verdad? Sí. A ver, vamos a ver. 1.500 es la que sea. Armate, Mau, para sorprender a la suegra. Sí, ¿verdad? Ahí también tiene las cabezas. Sí, hay cambios de cara, de manos. Trae un rapopulito extra. Y aquí en la parte de abajo nos encontramos con este. Este está raro, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? O sea, oh, vean esto. Estos son como mystery. Eso estaba padre de Hot Wheels. Y me innovaba en ese sentido. De que te salía un Hot Wheels sorpresa. Mira, Mau. Y tiene de dos generaciones. Ya que recuerden que la etiqueta o esta cosa siempre cambiaba. Tenemos de Robin, ediciones especiales. Estos son bootless. Estos son raros, de hecho. Ahí está. Es Marvel la de Ocomman. La mera. Bueno, pues aquí vamos a andar, Omar. Saludos. Vamos a seguir viendo, amigos. En la parte de aquí está el buen Luis. Ahorita checamos. Y vamos a ver. Vean ese Mew, amigos. Está bien bonito. Es de Bandai. Y tiene incluso su base ahí como un asiento chiquito, todo bonito. En la parte de arriba tenemos el Metal Gear Urumon, que algún día me lo voy a comprar. Esperemos. Y esa buff que ya está casi por terminar. A ver, el Gekos nos va a enseñar algo, que es Asume. ¿En cuánto tienes? No sé, eso te venía preguntando. ¿Cuánto piensas darlo? Yo, para ser bien servido, unos $3.50. $3.50. Completo. Acabo de vender, amigos, y ya me quiero endeudar aquí con esta cosa. Bien hizo. Es casi un Countouch. Countouch, perdón. Transformer. Está bien bonito. Es de Warforce Sabertron. Y también está completo. ¿Este en cuánto lo tienes? Igual. ¿Los acabas de comprar? Sí. A ver, para mí también. Sácalo si quieres. Dame esto. Te lo dejo ahí. Gracias. Buen trato, ¿no? Te dejo un aguacate a cambio de... Mira, Mau. Lambos. Lambos Transformers. Y tengo este que tienes también. Este parece un diablo, ¿no? Completo. Ay, perro. Este está completo. ¿Este en cuánto lo tienes? Pues igual. ¿Cuál es el $3.50? Pero la neta, yo no le sé. Las espadas están chidas, amigos, ¿eh? Muy, muy perras. Jamás había visto las espadas. ¿Y ahí está aquel? $3.50 aquí. No te preocupes. No manches, amigos. Y grabados en video, perdón. ¿No se rompió? No, no se rompió. Yo me estoy temblando. Échalo acá. Ay, 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 perro. Pinche aguacate hizo contrapeso. El avacate. Un cambio, manito. A ver. El avacate por dos de estos. No, sí. Le va ganando a ese vato. Le estoy regalando, bro. No manches. Qué chido. No sé, la neta. A ver, el negro. El negro, chécalo. Es un Countach. Sí. Esa está perrísima. Adelante a lo que les agrade. Bienvenidos. En el puesto del buen Isra, miren. Nos topamos con un Digimon. El cual nos llevaremos a casa. Le falta una manita. Pero igual lo podemos completar con el bootlet. Solo se podría hacer, ¿no? También en la parte de abajo tenemos machichadita del buen Isra. Y aquí, esto me llamó la atención porque es de Popeye. Vean eso. Está loco, ¿no? Está Popeye. Está Oturioso. ¿Cómo se llama este malo? Y tiene cambio de manos. ¿Se vieron? Vamos a ponerle aquí el lente grande. Olivia. Y este vato yo no sé quién sea. Creo que aquí abajo tiene la caja. Popeye Deluxe Box Set. Está muy pasado de lanza. El Alien en la parte de arriba. Y un Artudito y un C-3PO. También en la parte de acá podemos encontrar un Chewbacca. Que estos, creo, amigos, son los de las naves de Star Wars, ¿eh? Son Transformers. Estos se ponían de pilotos. Creo, ¿eh? No lo sé. A ver. Aparte tenemos la nave de Star Wars para ver. Y por aquí tenemos un Bombobie al cual le falta una pieza. Este es de Transformers 4. ¿La recuerdan? Yo no la recuerdo. Espero que... Ay, ojalá nunca hubiera salido esta película. Pero le falta una piececita. Yo tenía una pieza de este, pero... Lo vendí bien barato, amigos. En la parte de aquí, Mike esta vez no trajo Transformers. Solamente trajo a Rampage. Que está por ahí. Y me llamó la atención este. Que viene siendo Preyas de Bakugan. Este está bien bonito. De hecho, yo le compré hace tiempo uno... Hace tiempo compré uno para mi hermano. Aquí no, sino con otra personilla. Un arma Mechitec, yo creo. Ah, su pinche madre. ¿Cuánto, Mike? Este es del helicóptero, güey. ¿Cuánto? Este es del helicóptero. Ah, no manches. Me emocionaste. Pinche Mike emocionando a la gente aquí. Mira, Human Alliance. No lo venderías, ¿verdad? ¿Cuál? El monito, si fuera Human Alliance. Sí. Miren, Mache, el oso. ¡Ande! Miren, ahorita. Chéquense cómo va la cacería. Encontramos este Wheeljack. El cual tiene unas finas piernas bailarinas. Tenemos también a Knockout. Finalmente se nos hizo. Y está completo, ¿eh? No le falta nada por lo visto. Tenemos también al buen Fallen. Esta figura la cual se ve increíble. Y va a ser escala con el Knockout. Y nos salió roto el Ratchet. Ni modo. Lastimosamente a veces esto pasa. Le jugamos al azar. Pero, pues, se trata de esto. La cacería. Esto, pues, no. Esta rotura nos sirve para enseñarles cómo podemos pegar nuestras figuras. Ya que, miren, ya fue reparado anteriormente. Ahí algo, una reparación algo extraña. Entonces, sí vamos a estarle haciendo una reparación nosotros. A ver qué tal nos queda. Y, pues, nada. Vamos a ponerlo por aquí. Y esto lo conseguimos con el buen Rubén Ansures. Muchas gracias por este pequeño lote. Estuvo muy genial. Amigos, vamos a hacer en vivo. Porque, vaya. Se me olvidó por completo. De hecho, estaba atendiendo a gente. Entonces, había publicado que iba a hacer en vivo. Así que, vamos a hacer en vivo. ¿Cómo te llamas? Emanuel, un placer. Excelente. Nos trajo a enseñar algo increíble, miren. Vean. Para los amantes del anime vintage o noventero, más bien. Exactamente. Ranman y medio era un anime bastante cool, ¿no? Sí. Fue muy conocido aquí en México. De hecho, fue uno de los populares junto con Dragon Ball y junto con Pokémon. Porque los atendizaban, más que nada. Exactamente. Claro que sí. Y es que también estaba medio raro, ¿no? Que se transformara en mujer. Sí, un hombre que se transformaba en mujer. Esa era la dinámica. Exacto. Sí, pues, afortunadamente fui a Japón y gracias a eso me pude conseguir una de las historias de esto. Y es que estos los ha visto solamente en videos de Mad Hunter. Pero, no manchen, amigos. Esta madre es un dibujo original del anime. Está increíble ese detalle. Sí. ¿Y cuánto te bailó? ¿Eh? Mil varotes. No manches. Y solamente es un cuadro, ¿eh? Ahora imagínense si consigue toda una escena. O sea, ni siquiera es un segundo eso. Sí. Peor aún, para que se sorprendan más, un Goku que yo vi allá en Japón. Pues, Super Saiyajin 3 me costaba 90 mil pesos. ¿90 mil? Nada más un cuadro. Como tú dices, no es ni un segundo, como tú dices un cuadro. No manches. 90 mil pesos. Pero porque ser Goku, o sea, ser Dragon Ball Z. Y todo lo de Evangelion y todo lo popular allá, ¿está vendido estas cosas o está súper caro? No manches. Y vean eso. Agarraste buen dibujo, ¿eh? Porque he visto lo de Medabots. Nada más sale un cachito de MetaVit y te lo dejan en 5 mil varos. ¿Eh? Pues, está. La verdad, sí, fue una buena compra para mí. Y esto lo puedes revender aquí a buen precio. La verdad, sí. Y espero, primero quiero disfrutarlo y ya después tal vez revenderlo. No, así. No, así, pues fue una buena decisión mía. La verdad, hice revenderlo aquí para, primera porque fui a recogerla y en segunda para que mostrame mis camaradas. Sí, es que aquí es como un parque de diversiones para nosotros, ¿eh? La verdad, sí. Cuando compramos una pieza chida, venimos acá a enseñárselas todos. La verdad, sí. Y aquí con los de estos. Ahí está. Bueno, pues los estaremos viendo. Ya estás. Ah, ya venimos su playera, su camisa. Ah, sí. De Sheldon, de... Sheldon. Sheldon, perdón. Sheldon. Como que Sheldon. Perdón, perdón. Ahí tenemos al buen Navarro, descansando con el buen Eric. Y vean, este de Yugi. ¿Ya lo viste a este? ¿No te lo vas a llevar? Cómpralo, está bueno. Y así, amigos, endeudamos a la gente. Piénsale, piénsale. O llévate el Exodia, anímate con el Exodia. Ya que yo traigo un Exodia chiquito. Y bueno, amigos, ya estamos en casa. Donde les puedo mostrar la cacería del día de hoy. Y en este caso, mi favorito fue el aguacatito monedero. Está increíble. Vean esto. Incluso parece un aguacate. Y si lo tocaran, de verdad, tiene la textura incluso original. No lo sé. Es algo chistoso. Ahora vámonos con los tres iniciales. De este sí tengo mucha duda. Porque tiene rebaba. Según yo, los originales no tenían. Pero sí me causa un poquito de curiosidad. Déjenme en los comentarios si son coleccionistas de Pokémon. Y esto es normal. Porque en lo que es Bulbasaur, no hay ninguna rebaba así tan marcada como en Squirrel. También vean, aquí está Charmander. Wow, este Charmander es mi favorito. Está bien bonito. Todo lo que son los tres primeros iniciales de la primera temporada. Soy bastante fan, amigos. De verdad, vean esto. No hay mentes. Está bien bonito. No sé ustedes, pero a mí me encanta Pokémon. Y es de mis animes favoritos. Y al tener los tres iniciales, vaya que es increíble. Si en algún momento llegó a tener un hijo o hija, voy a ponerle esta decisión importante en su vida. ¿Cuál de los tres iniciales va a elegir? O también hay que ponerle a Pikachu. Claro que sí. Miren, está bien bonitos. Y súper detallados. Aunque les digo, el Squirrel sí me causa un poquito de curiosidad en cuestión de la rebaba. También fui un poco afortunado porque encontré este Digimon. No me acuerdo su nombre, amigos. De verdad, este sí no lo recuerdo mucho. Pero, chequen esto. Le falta una manita. Aunque, este me lo he topado mucho en el Tianguis. Pero, en el Butlé. Y actualmente, creo que podemos hacerle un trasplante. Algo también que está genial es el lanzatelarañas del Dr. Octavius. Bueno, haciendo la referencia al Dr. Octopus y sus tentáculos. Este salía en Kellogg's. Y, por supuesto, que lo deben recordar. Ya que, posiblemente, muchos estén aquí por mi video más viral. Que es el de lanzatelarañas de Spider-Man. Wow, qué joya de verdad. Y, bueno, ya vamos a la parte que les gusta. Que son los Transformers. Me encontré con este Ratchet. El cual venía rotito de un lado. Pudimos verlo aquí en un TikTok que hice. En esta ocasión, te presento a Ratchet de Transformers Prime. Chequen esto. Tiene roto lo que es el Boljol. O, mejor dicho, la bolita que sostiene la piernita que tenemos aquí. Afortunadamente, tenemos esta piecita. Y nos vamos a permitir pegarlo con pegamento. Este pegamento me ha estado saliendo bastante bien. Y no tiende a quemar mucho la figura. Chequense por aquí. Ahora, lo que no entiendo es que lo hicieron en la otra. Parece que le quemaron y le pegaron eso. Se ve bastante mal, pero vaya. Creo que si hubieran usado el pegamento correcto, hubiera quedado bien. De hecho, se ve un poco chueco, ¿no creen? Pero bueno, ya conseguimos otro Ratchet a la colección. Y podemos moverlo sin ningún problema. También chequen lo que conseguimos. Genial. Creo que fue una buena adquisición con el buen Rubén Ansures. Rubén, te mando un saludo. Muchas gracias por este lotecito que me vendiste. Y vean, se ve impecable. Ni siquiera pueden notar que tiene esa ruptura. Aunque siento que la otra que la trataron de arreglar quedó bastante mal. Pero vean, ponemos a la izquierda, arriba, hacia abajo, a todos lados. Y no se rompe por nada del mundo. Quedó bastante fija. Incluso pudimos hacerle un video transformándolo en modo vehículo. Y no le pasa nada. De verdad que fue una reparación bastante bien hecha. Y que estuvo bastante sencilla. También otro que me ilusionaba tener en la colección era el buen Knockout. Hace tiempo lo vimos con el buen Memu. ¿Se acuerdan? Ahí en el Rock Show. Pero con otro tono de colores. Ahorita lo tenemos con el color original, por decir así. Y vaya que está bien bonito, amigos. Es una figura que me gusta mucho. Y chequense esto. Está súper, súper bien articulado. Aunque siento que tiene mucho kibbutz en las manos. Ahí sí, está algo raro. Y es un Decepticon que se une a la colección. Posiblemente ya lo notaron. Pero yo soy más Team Autobot. Aunque este Knockout lo recuerdo mucho. Porque decía, Lord Megatron, ¿cómo está? Y no sé qué tanto. Le hacían mucho la barba al Megatron, ¿no creen? Pero bueno. Finalmente, un Decepticon se une a la colección. Y por supuesto, amigos. Tenemos al buen Wheeljack. Chequen esto. De este Wheeljack puedo destacar que ya lo tenemos en la colección. Gracias al buen Abdi. Te mando un saludo, Abdi. Y está flojito por todos lados. Sí, miren. Si lo movemos de las patitas, va a bailar. Y le cuesta mucho trabajo ponerse de pie. Ahorita van a ver cómo le cuesta trabajo. A ver. La prueba de fuego está ahí. Ah, sí se puso de pie, amigos. Pero no se preocupen. En cualquier momento del video se va ahí para atrás. Pero bueno. ¿Les gustó esta cacería? A mí me encantó. Soy bastante fan de los tres iniciales. Que, por cierto, hice live en la reunión. Y vaya que les gustó, ¿eh? Se conectaron algunas 100 personitas. Y gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Arbenosa. Y nos vemos.